Hoy te vamos a contar toda nuestra experiencia evangelizando en el segundo carnaval más grande del mundo, en el Carnaval de Barranquilla 2024. Necesitamos a Jesús porque Él vino por ti y por mí para morir en la cruz y darnos vida eterna. Esa es la verdadera razón por la cual nosotros vamos al cielo. Tú no eres lo suficientemente bueno para ganarte el cielo, pero quiero decirte que tú puedes tener el perdón de Dios si te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo como Señor y Salvador. No es casualidad que estemos aquí en carnavales compartiendo de Jesús. Dios te ama y nos utilizó en este momento el menos esperado, el menos indicado para compartirte de Jesús. El mundo tiene muchas cosas para compartirnos. Cosas del mundo, cosas para agradar a la carne. Pero Jesús tiene cosas muy más hermosas para nosotros, mis amigos. Jesús dice ven a mí y tú no vas a tener sed no más. Hoy te aceptamos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. No se olviden de que todo esto es simplemente Jesús tocando la puerta de su corazón y Él buscándolos a ustedes en amor. Bueno, somos Carlos y Julio del Iglesia del Lugar del Espíritu Santo y vamos a contarle toda nuestra experiencia evangelizando en el carnaval de Barranquilla. De verdad que yo quiero decirte algo, Calle, que yo nací en Barranquilla, tengo 32 años, jamás he vivido en otra ciudad, siempre he vivido en Barranquilla y jamás había ido a algo del carnaval, jamás había estado cerca de un desfile o algo por el estilo, nunca. Yo nací en un hogar cristiano, mis papás son los pastores principales de la iglesia y ellos cuidaron mucho de mi fe y de todo mi ambiente y mi entorno y de verdad que les agradezco por eso, pero nunca había tenido la experiencia de estar cerca del carnaval y para mí fue algo que me impresionó demasiado, o sea, fue algo que voló mi cabeza porque no me había podido dar cuenta de lo gigante que es, de lo bien producido que es y de lo atrayente que es para la gente el carnaval, la ciudad. Sí, la verdad es que para todos nosotros es una experiencia impactante porque es algo de lo cual nosotros no estamos acostumbrados, ver tantas personas sumergidas en una cultura desviada totalmente de la palabra de Dios y es difícil, pero también como una experiencia impactante, también es una muy buena oportunidad para compartir el Evangelio, compartir de Jesús, extender el reino de los cielos. Así es, Carlos, tú eres el director de Evangelizando a Fuego, de ese ministerio tan precioso, cuéntanos. Todo ha sido gracias a Dios. Evangelizando a Fuego es un ministerio evangelístico que tiene como propósito compartir de Jesús a tiempo y afuera de ti, con todo lugar, a toda criatura, a ser discípulos y también ayudar a la iglesia local en todo lo que necesite. Para nosotros ha sido muy importante y una prioridad hace dos años evangelizar en los carnavales porque vemos esta fecha como una tremenda oportunidad de compartir de Jesús, lograr por las personas, de aclarar dudas y también de extender el reino de los cielos, obedecer a Dios, amar al prójimo. Ha sido muy feliz para nosotros. Y usted tiene una pregunta que siempre he querido saber. ¿Cómo nació la idea de ir al carnaval de Barranquilla a evangelizar? ¿Cómo nació esa idea? Esa idea nació también aprendiendo a evangelizar en otros entornos. Hemos también aprendido a evangelizar en lo que es la marcha homosexual que hacen aquí en Barranquilla. La marcha LGTBI. La marcha LGTBI. También hemos aprendido a evangelizar en torno de discotecas, en zonas de alta necesidad, en marchas de Halloween. Y cuando nos dimos cuenta de la bendición que era eso, seguimos el paso para ir a lo que es el segundo carnaval más grande del mundo. Es desafiante, pero al ver siempre el respaldo de Dios, ver personas que reciben a Cristo, ¿cómo nosotros no podíamos ir también a los carnavales, teniendo en cuenta que es una oportunidad para compartir de Jesús? Así que todo poco a poco fue ando allá. No, fíjate que yo, una de las cosas que más me animó a ir a evangelizar en los carnavales, siendo pastor, porque uno se pregunta como, ¿qué hace un pastor en carnavales? ¿Qué hace un pastor y yendo a los carnavales? Pues la respuesta es ir a evangelizar. Y yo creo que lo que más me movió fue primero una palabra del Señor. Yo le pedí confirmación al Señor. Yo estuve en oración, le pedí que me confirmara si debía ir o no a los carnavales a evangelizar. Y le pedí también autorización a mi pastor. Y luego de orar y de tener esa palabra, él me autorizó y me dijo, claro, si Dios te dio una palabra y lo has sentido en tu corazón, de parte de Dios, ve, te doy esa bendición. Y fue así, pero pienso que lo que más me impactó para comenzar a pensar en ir a los carnavales a evangelizar fue ver toda la trayectoria del Ministerio Evangelizando a Fuego, evangelizando en las marchas, en las protestas también has evangelizado, en los parques, en el malecón de la ciudad, en la marcha LGTBI. Y yo pienso que eso me animó mucho. Fui movido por el Señor a evangelizar en el carnaval de Barranquilla. Qué bueno, pastor, de verdad es que para nosotros esa es nuestra más grande motivación, que más personas se unan a nosotros para compartir de Jesús en estas fechas de alta necesidad. Y usted se da cuenta, pastor, la falta de oreros que necesitamos para este tipo de obras. La verdad es impresionante y estamos muy felices que haya podido acompañarnos y queremos que muchas más personas puedan acompañarnos también, porque nos dimos cuenta que es posible compartir de Jesús. Personas, es posible que acepten a Cristo en ese momento, que pidan oración, que resuelvan dudas y que sobre todo quieren ir también a una iglesia a conectarse con Dios, si es posible. Fíjate que yo te estaba contando que hace más o menos unos 10 años yo estuve en una conferencia de pastores y yo recuerdo que la pastora que estaba llevando a cabo la conferencia con una pastora que admiro mucho, ella exhortó al pueblo barranquillero y dijo, yo no puedo creer que cómo durante los tiempos de carnaval todos los cristianos y todos los evangélicos salen huyendo de la ciudad y literalmente le dejan a expensas de las manos de Satanás toda la ciudad. Y yo recuerdo que eso siempre estuvo en mi corazón, Cali. Cada vez que pasaba un carnaval quedaba en mí esa palabra retumbando en mis oídos de que yo yendo a un retiro, yo yendo a pasear en carnavales como cristiano, alejándome totalmente de la realidad de Barranquilla. Y esas palabras siempre retumbaron en mi corazón y cuando yo comencé a ver que tú el año pasado predicaste por primera vez en el carnaval, me acordé de esa palabra y eso estuvo en mi corazón todo este año y yo pienso que es necesario que despertemos porque es verdad lo que decía esa pastora y lo que nosotros pudimos ver, fuimos testigos de eso de que éramos los únicos en esas calles de la Vía 40 evangelizando y llevando la palabra del Señor era una tremenda oportunidad. Sí, impresionante, pastor. De verdad que la necesidad es grande y nosotros creemos en que podemos aportar para que la iglesia tengas a despertar y se una a nosotros a compartir de Jesús. Por eso estamos haciendo todo esto. Por eso en Evangelizando, grabamos videos, los publicamos para que se den cuenta que sí es posible, que no es difícil, es desafiante, sí, pero es posible, es retador, pero no es algo que tú no puedes hacer porque mayor es el que está en ti que aquel que anda en el mundo. Amén. Todo lo puedes porque Cristo es quien te fortalece y tú puedes compartir de Jesús en esas fechas de alta necesidad. Y fíjate que no quiere decir que nosotros no estamos de acuerdo con los retiros. Es más, yo creo que muchos ministerios son usados por el Señor por medio de los retiros. Conozco a muchos ministerios que Dios nos usa tremendamente en esa área. Pero creemos de que no podemos abandonar la ciudad y no podemos entregársela en las manos a Satanás y huir corriendo, ¿no? Y sí sé que muchos pastores también hacen, muchos ministerios hacen los retiros porque con el ánimo de cuidar a sus creyentes de que en esos tiempos no sean tentados. Pero el Señor me recordaba la palabra que está en Daniel 1.8 que dice que Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey cuando él estaba en Babilonia y en el palacio de Babilonia del rey. Y fíjate que él determinó no contaminarse con la comida del rey y dice que no fue que fue algo contrario para él. Al revés, dice que Dios le dio gracia y cayó en gracia con los del palacio y no solo cayó en gracia, sino que Dios lo exaltó y lo puso en una posición mejor. Entonces, sí es verdad que tenemos que cuidarnos. Hay nuevos en la fe que dicen me da miedo ir al carnaval porque me puedo caer en tentación, ¿verdad? Pero también tenemos que aprender la realidad bíblica de que estamos en el mundo pero no somos del mundo y que cuando Dios nos llama a ir a evangelizar afuera es que nosotros vamos con el mensaje de Cristo pero con la determinación de cuidarnos y de ser santos para el Señor. Así es, pastor. Usted ha colocado un punto muy importante y también pudiera aportar a eso a que si tú estás llevando un ministerio, si tú eres pastor y tienes ese sentir de tener ese cuidado con tus ovejas que puedes ver o sentir que pueden llegar a caer, vamos a pedirle sabiduría a Dios. ¿Qué tal si en ese momento llevamos a esas personas que tenemos ese sentir a un retiro con líderes y el resto de creyentes que tú sabes que son maduros que pueden desarrollar esta actividad se quedan aquí trabajando con nosotros en una obra pro reino y yo creo que esa es una solución que puedes tener ambas partes. Sí. Tanto agradas a Dios haciendo su obra y también cumples con ese sentir de cuidado pastoral de tus ovejas que sientes que pueden llegar a caer. Y fíjate que hablábamos de que muchas, hay muchas formas de ayudar para el evangelismo en los carnavales. Una de ellas, los tratados. ¿Te acuerdas que nos quedamos sin tratados y que apenas habían 700 tratados y el carnaval este año rompió récord con una asistencia de 800.000 extranjeros que viajaron fuera del país para venir al carnaval de Barranquilla. Tuvo, no recuerdo las cifras de los vuelos, creo que fueron más de 26.000 vuelos, la capacidad hotelera de la ciudad llegó al 80% y las cifras económicas rompieron récord en Barranquilla. Pero fíjate que nos hicieron falta tratados y no solo tratados, sino también un pueblo que estuviese orando por aquellos que están frente a la batalla evangelizando. Entonces, hay muchas formas de ayudar. Claro, pastor. Imagínense que, teniendo en cuenta esas cifras, los 700 tratados no son ni el 1% de las personas que estaban aquí. La verdad, hay muchas formas de ayudar. Incluso, José, que hace parte del equipo audiovisual de la iglesia nos ayudó a grabar el contenido que va a ayudar a evangelizar a otros después de verlo. Una tarea que ninguno de nosotros podía hacer en ese momento porque si estaba evangelizando no podía grabar, si estaba grabando no podía evangelizar. Entonces, cualquier forma, créeme que tú se la pides a Dios, Él te va a dar esa sabiduría para aportar a esto tan grande y tan necesario como nunca antes, tan cerca de la unidad del Señor como a estas fechas y evangelizar en esta forma. Sí, tenemos que ser movidos a evangelizar, a ir, aprovechar las actividades de nuestra ciudad para ir e impartir el mensaje de Jesús. Y fíjate que cuando yo le dije a José, José, acompáñame a ir a evangelizar a los carnavales, él se ya puso una cara y dijo como que, Dios mío, voy a tener que evangelizar a la gente en medio de los carnavales. Pero yo le dije, no te preocupes porque si no te sientes listo, me puedes ayudar grabando y hay miles de formas de poder ayudar para que este movimiento que yo sé que con la ayuda de Dios va a empezar pueda hacerse una realidad y pueda existir un pueblo que predica del Señor en medio de esa visitación tan gigante que ocurre en los carnavales. Amén, pastor. Y lo que nos dábamos cuenta de ahí, ¿qué nos dimos cuenta de allá? Como estábamos hablando antes de empezar el video, la gente sabía mucho acerca de los trasfondos espirituales, de lo que significa la palabra carnaval. Muchas personas tienen el conocimiento de Dios, pero claramente hace falta un direccionamiento en su fe. también muchas personas con necesidades espirituales grandes, personas que nos han escrito después pidiendo guía, pidiendo oración, pidiendo iglesia, diciendo que se sienten perdidos. la necesidad está y nos dimos cuenta de eso. Fíjate que hubo un testimonio que me gustó mucho, que fue, yo recuerdo el nombre de uno de los muchachos que estaba evangelizando de Santiago, y Santiago evangelizó a una muchacha y la muchacha no le quería recibir el tratado, y ella le dijo como que no lo quiero recibir porque me voy a atormentar, y él le preguntó, ¿pero por qué te vas a atormentar? Y él le dijo, y ya le reconoció, le dijo, porque yo soy cristiana y nadie sabe que yo estoy aquí en los carnavales, y creo que fue una oportunidad del Señor para poder decirle, ey, despierta, regrésate a tu casa, regrésate a tu iglesia, regrésate a tu fe, y sal de aquí, y yo siento que ahí es la, como vemos la mano de Dios trayendo esos testimonios, también recuerdo que un niño se me acercó, me dijo, quiero escuchar de Jesús, quiero que me predique, literalmente me pidió, me dijo, quiero que me predique, quiero que me hable de lo que estás hablando, de lo que estás repartiendo, lo necesito escuchar, y yo hablé con él, me reconoció su pecado, fíjate en su corta edad, y fue un testimonio porque al final aceptó al Señor en su corazón, hizo la oración de fe, y me dijo, voy a comenzar a buscar de Dios, voy a ir a, sí, a ir a una iglesia, y de verdad que fue, los testimonios son muchos de esa evangelización. Que bendición, pastor, de verdad, que si nosotros, cuando evangelizamos, nos hacemos una pregunta a las personas, una de esas preguntas, la más importante es, ¿a dónde va tu alma después de morir? si morirás hoy, ¿a dónde crees, criatúano? Y esa pregunta, le da ese impacto, de lo corto, imprescindible que es el tiempo, y aterriza a la persona, a poder pensar sabiamente, en la eternidad, en medio de esas distracciones, como la de los carnavales, es un ambiente, un ambiente, donde creeme que el placer, es lo que prima, y no está para ti, importante en ese momento, tu salvación, entonces, es importante la necesidad, que vemos ahí, y de verdad, es posible, compartir de Jesús, y hacer que las personas, entiendan, la necesidad de Cristo, es impresionante, estamos muy felices, por todo lo que Dios, ha hecho, y seguirá siendo, a través de valientes, que se levanten, a compartir de Jesús, así es, recuerdo que el pastor Joseph, que vino de los Estados Unidos, vino de afuera, tomó un vuelo, internacional, para venir a evangelizar, a nuestra ciudad, es que nuestro territorio, fue el que Dios nos dio, y fíjate que gente de afuera, viene a evangelizar, a hacer la tarea, que nos toca a nosotros, y el pastor Joseph, vino, y recuerdo que cuando estaba, predicando en alto, hubo varias personas, que se burlaron de él, personas como que gritaron, cállate, que haces, que estamos en carnavales, callen en semana, me acuerdo que alguien gritó, sí, pero, y uno dice como que, ese es el miedo al rechazo, a de que yo vaya allá, y se burlen de mí, y me rechacen, pero la historia, la historia tiene dos partes, uno se burlaron, pero también muchos aceptaron al Señor, ¿te acuerdas que dos, dos muchachos, pasaron adelante, en medio de la, de la predicación, en público, con el micrófono, y reconocieron su pecado, aceptaron a Jesús, y, y pidieron que el pastor Joseph, orara por él, por ellos, y de verdad que, ahí vemos que, no, la gente está dispuesta, a recibir, a un adiós, en medio de esas fiestas, también pastor, amén, y muchas personas, cuando le hacíamos esa pregunta, de dónde va su alma, la mayoría respondía al infierno, o sea, estaban convencidos, ¿cómo tú puedes expresar, el amor al prójimo, y a las almas, si no es en ese momento, presentándole a Jesús, así es, para que su eternidad, pueda cambiar, que ya no sea muerte, sino vida, y también creemos, pastor, a través de todos estos videos, todo lo que Dios va a hacer, que Dios, va a poder, dar ese impulso, para que puedan cumplir, con ese sentido que tiene, así es, porque recuerde, que usted tiene al sentido, si hace 10 años, pero le faltó el impulso, y más que, nosotros hemos visto en comentarios, en redes de pasto, un comentario que me llamó, me llamó mucho la atención, que decía, yo hace mucho tiempo, hace muchos años, tuve ese sentir, y le dije al líder de la iglesia, quiero ir a evangelizar, en carnavales, y mi líder me contestó, eso es imposible, no podemos hacer eso, wow, se fueron de retiro, y él contó en el comentario, que a partir de ahí, solo vio pasar los años, con todos estos carnavales, y quedándose quietos, wow, y mensajes como ese, me confirman, de que, hay personas que Dios, las está llamando a eso ya, le están colocando, ese sentir, y queremos de verdad, como iglesia, como cuerpo de Cristo, y como personas, que ya hemos tenido esa experiencia, animarte, queremos animarte de verdad, nosotros estamos a disposición, con toda la ayuda, desde evangelizando, feo, y yo sé también con la iglesia, ayudarte en todo lo que necesites, para que te puedas venir, a compartir de Jesús, si estás aquí en Barranquilla, si estás en otra ciudad, si estás en otro país, de verdad podemos ayudarte, guiarte, como puedes, buscar un hospedaje, ayudarte a capacitarte, antes para compartir de Jesús, ayudarte en todo lo que necesites, para que te unas, a poder compartir de Jesús, y amar, a las almas, como Dios las ama, yo recuerdo, ahora que tú comentas, ese testimonio, ese comentario, yo recuerdo, que alguien me estaba contando, de ti, de que alguien se estaba burlando, de ti, porque te decían a ti, ah, ese es el cristiano, que va a los carnavales, y yo, y yo en medio de todo decía, como, como aún el pueblo de Dios, se burla, de los que aquellos que van, y, y, y ponen su, su pecho a las balas, literal, para, por las almas, y yo pienso que es hora, de que la iglesia, se levante, sobre todo la iglesia en Barranquilla, y la iglesia, que cada iglesia, que está viviendo una situación, donde hay fiestas, gigantes en tu ciudad, es hora de que te levantes, y de que vayas, por las almas, de que no estés impávido, quieto, dejando que el enemigo, tome el control, de tu territorio, y del territorio, que Dios te dio, así que mi invitación, en esta hora, es que tú, salgas a evangelizar, en cualquiera, que sea, la oportunidad, y tú, nos ibas a compartir, me estabas compartiendo, un versículo, antes del video, que está en, en segunda de Timoteo, que dice, que es Pablo, instando a Timoteo, a que predique, a tiempo, y fuera de tiempo, así que, yo pienso que esa es la invitación, a de que el próximo año, en los carnavales del 2025, esté la iglesia presente, en los carnavales, evangelizando, y llevando el mensaje de salvación, a todas las personas, claro pastor, es que, en segunda de Timoteo 4.2, lo dice muy claro, Pablo, hablándole a Timoteo, como, mostrándonos a nosotros, también, como ejemplo, siendo esos Timoteos, donde nos instan, a compartir de Jesús, a tiempo, y afuera de tiempo, incluso, cuando ese momento, parece ser el menos indicado, ahí no dice, predica solo, en ambientes tranquilos, predica a personas, que pueda, llegar a analizar, que tienen la mayor probabilidad, de aceptar a Cristo, predica a las personas, solo en parques, a las 5 de la tarde, no, en todo momento, a toda criatura, y hemos visto, la bendición de eso, sabe que también pastor, esto es una invitación, a que la iglesia, pueda recibir, la bendición de Dios, compartiendo de Jesús, en la fecha, una bendición, no te pierdas, esa bendición, que créeme, que cuando se levanta, una iglesia, a compartir de Jesús, en medio, de estas festividades, estando donde esté, créeme que Dios, desata una bendición, muy grande, en cada una de esas vidas, yo pienso que, el estreno de este video, es el estreno de la convocatoria, para predicar todo el año, en la ciudad, y desde ya, quiero que dejes aquí, en los comentarios, tu información, o mires aquí, en la información del video abajo, como contactarte con nosotros, para evangelizar, en los próximos carnavales, en la próxima marcha, en la próxima protesta, en el próximo evento, de la ciudad, y yo sé que va a ser de bendición, y va a tomar relevancia, la iglesia de Jesucristo, y va a dejar de huir, amén pastor, creemos, que el próximo año, 2025, vamos a tener una iglesia, como cuerpo de Cristo, que se levanta, a compartir de Jesús, a orar, a ayudar, a administrar, en medio, de estas festividades, y a darse cuenta, que es posible, pastor, le parece si aquí, en vivo, oramos por las personas, que puedan llegar a ver este video, para que Dios las anime, a compartir de Jesús, a unirse a la obra, y a obedecer a Dios, con toda fuerza y ánimo, para esta necesidad, Señor, te pedimos, por cada una de las personas, que están viendo este video, y te pido, que sean movidas, a la evangelización, Señor, te pido, que cada una de las personas, cada una de las iglesias, Señor, sea inquietada, y removida, Señor, a ir a las calles, y salir, e ir, y hacer discípulos, Dios, e ir, al mundo, rescatando las almas, por amor de ellas, Señor, yo te pido, Señor, que cada una de las personas, que ha tenido este sentir, de salir en cada una, de estas festividades, en su ciudad, a predicar, y llevar el evangelio, tú seas trayendo, facilitadores a su vida, Señor, y traiga las herramientas, que ellos necesitan, para impactar su ciudad, te pido, Señor, que esto no sea, simplemente una salida, y una experiencia, de una vez al año, Dios, sino que esto permanezca, en nosotros, para seguir, constantemente, ir, y llevar, Señor, ir constantemente, a llevar tu palabra, a los perdidos, y te damos las gracias, en el nombre de Jesús, Amén, y Amén. 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 Amén.